Y si miran hacia atrás, eso que parece como una roca en forma de, no sé, como de un horno, como una cueva Es la famosa iglesia de piedra Pero así como es de tan linda, esta roca ha logrado ser también a su vez bastante peligrosa Allá arriba tenemos a la virgen con el niño Jesús en los brazos Hay un zapatito que está allá arriba Esta es la parte peligrosa Como les dije, el agua puede entrar por allá Y si sube la marea y aquí simplemente me arrastra directamente hacia allá Aprovechando que la ola está por allá Pero aquí los pies igual se hunden en el suelo Miren, ahí viene una ola Llegó hasta aquí Es un sendero que ya de aquí, ni siquiera vamos en la mitad Pero entre medio de todas estas ramas existen agujeros que uno pisa Y como uno ve, se va para el fondo abajo y ya no puede salir más Hola amigazos, bienvenidos a otro video de mi canal Jotita.3 En esta ocasión, como pueden ver, me encuentro en una zona verde Y a la vez también se encuentra un poco nublado Y es como un clima sureño Y es que efectivamente me encuentro en el sur de Chile Específicamente en la región de Ñuble La décimo sexta región del país Y usted se preguntará por qué tan lejana quizás Y es que no es que esté en el extremo de nuestro país Sino que esta región fue creada hace poco tiempo Un 6 de septiembre del 2018 a las 0.000 Se creó esta región acá en el sur Y fue la denominada número 16 de Chile Bueno, como dato anexo Pero precisamente me encuentro en la localidad de Copquecura Un sector que se denomina una ruta por el mar Porque precisamente a un costado de este lugar Se encuentra el océano Esta localidad tiene alrededor de 6.000 habitantes Y tiene también a su vez alrededor 52 kilómetros de playa En donde se pueden admirar muchos paisajes hermosos Entre muchas rocas que salen de ahí del mar Y precisamente en donde destaca una zona en particular Y es precisamente a la que vamos a ir a continuación Y es la que se denomina la iglesia de piedra Quizás ya su nombre le llamó la atención Una iglesia de piedra en el mar Para continuar con esto y conocer su historia Vamos a conocerla nosotros mismos Así que adelante con este video Amigos, como pueden ver Aquí está totalmente verde Y se nota demasiado que ya estamos en el sur A comparación de donde vivo yo En Quilpues, zona central Igual hay verde Pero no tanto como en este lugar Precisamente para allá Donde están esos árboles Un poco más allá Es en donde se encuentra este mar Y iremos en busca de esta iglesia de piedra Una de las cosas que también llama la atención Como pueden ver Detrás mío se encuentran un montón de cruces Y uno quizás puede pensar No sé, a lo mejor desarmaron algún cementerio O quizás este mismo lugar es un cementerio Pero la verdad que no es exactamente así Estas cruces que se encuentran aquí atrás Simbolizan el descanso de la persona ¿A qué me refiero? Cada vez que una persona muere aquí en esta localidad Confeccionan dos cruces Una que se va directamente al cementerio Y otra que la traen desde camino al cementerio Y la dejan en uno de estos puntos Existen como tres puntos En donde dejan estas cruces Simbolizando el descanso de la persona Y es algo bastante interesante Que yo no lo había escuchado nunca Así que esas cruces que están ahí Representan el descanso de la persona que parte de este mundo Amigos, si les pido disculpas Si quizás mi cara no es la mejor Pero este es el primer video que grabo Desde el viaje de la quinta región Hasta este lugar La verdad que la emoción de llegar Y el poder conocer Fue más grande Y me encuentro con todo el ánimo Y el entusiasmo Para seguir haciendo este video Así que lo vamos a vivir Igual con todo el ánimo Independiente de esta cara Así que eso amigos Tal como les dije De aquí para abajo Queda Copquecura Para allá ya se puede ver el mar Pero la verdad que está corriendo Un viento demasiado fuerte No fue difícil encontrar este lugar Y si miran hacia atrás Eso que parece como una roca En forma de no sé Como de un horno Como una cueva Es la famosa iglesia de piedra Tiene un gran paisaje Y como pueden ver Se encuentra a las puertas del mar Pero así como es de tan linda Esta roca Ha logrado ser también A su vez bastante peligrosa Y se darán cuenta Una vez que comencemos A recorrer esta iglesia de piedra El viento es demasiado fuerte En este lugar Ya no me importa la cara Porque el pelo Miren ya está todo desarmado Y estoy aquí protegiéndome Con el JotitaMovil Para poder ingresar ya A esta piedra Y también poder conocer La historia Y lo que se cuenta de ella Y los motivos quizás Por qué se llama así Y qué tan peligrosa es A su vez No sé si pueden ver La magnitud del viento Pero estos pájaros Intentan volar Y se las lleva el viento Miren Ahí viene Se fue para allá volando El viento que hay en este lugar Es bastante impresionante Vamos a entrar a recorrer Y al parecer estamos solos Así que un puntito Para nuestro favor Allá arriba Hay una virgen Quizás es por el mismo nombre Que lleva este lugar Y como podemos ver Completamente de piedra Desde la roca Desde arriba Desde el techo Comienza a gotear Allá está la parte de afuera La parte de arriba Así es Aquí dentro Completamente roca Roca ya está todo oscuro Y roca para arriba No hay ningún agujero Y esto que estamos recién En el comienzo Como les decía Desde arriba Comienzan a caer gotas Ahí parece que se ven Directamente desde el techo Que el techo es De roca De piedra Antiguamente Estos sectores Eran habitados Por pueblos indígenas Quienes en idioma Chesulgun Que es un tipo De habla mapuche Llamaba este lugar Como pilicura En donde Pili Significaba Lo sagrado Y cura Significaba roca Por lo tanto Este lugar significaba Como piedra sagrada Para aquellos indígenas Muchos de los habitantes Antiguos de estos sectores Reconocen Haber visto O haber encontrado Sobre esta roca Materiales antiguos Como de rituales Como que si efectivamente En este lugar Se hiciera Algún tipo de ritual Santo Y es que antiguamente Los pobladores De estas localidades Comparaban mucho El tipo de ritual Que se hacía antiguamente Quizás Con lo santo Que también se realiza Hoy en día Ambas cosas Son espirituales Y si uno puede ver También comparaban Este lugar Como una iglesia Debidos a sus Grandes pasillos A su gran altura Dicen que también Han realizado alguna vez Algún evento Que tenga que ver Con la santidad Por ende Todo eso En conjunto Nos da a entender Que esta podría ser Una verdadera iglesia Allá arriba Tenemos a la virgen Con el niño Jesús En los brazos Acá tenemos a Dios Con el corazón Hay otra virgen Hay un zapatito Que está allá arriba Allá hay otra estatua Gracias por favores Concedido La gente Lo más probable Que venga a estos lugares A pedir favores Y esto Lo ha cumplido De alguna u otra forma Bueno Cabe señalar De que esta Era la iglesia De piedra Muchas de las personas Piensan que desde el comienzo Esta es una piedra santa Y así como hoy Realizan misas santas Así antiguamente también Esos indígenas Hacían oraciones quizás O hacían ceremonias Para sus dioses En el fondo Si bien no son Los mismos dioses Pero si es el mismo Conjunto De personas Que tiene quizás Una fe Y puede llegar A cumplir grandes cosas Y aquí por ejemplo Esta pared Demuestra que puede ser así Porque hay muchas plaquitas Que han dado gracias A este lugar Al igual que aquí afuera También tenemos frasquitos Tenemos flores Tenemos regalos Este lugar está compuesto De tres roqueríos El cual tiene 200 metros de extensión 100 metros de ancho Y una altura aproximada De 40 metros O sea Hasta el borde De lo más alto La roca Y todo por lo que está conformado Es de origen Peleozoico Una era Que inició Hace 541 millones de años Y que acabó Hace 251 millones de años O sea Muchísimo tiempo Esta parte En donde me encuentro ahora Es la parte más ancha De la roca En donde se encuentra Como ahuecada Y efectivamente Parece como si fuera Una caverna Por esta parte Hay dos entradas Por la que entramos Donde está la virgen Otra por la que está Al costado Pero hay otra entrada Que viene directamente Desde el mar Si vemos este lugar Desde afuera Podemos ver Que es como una enorme Tortuga Formada de roca Desde la parte de arriba Se puede ver El hermoso paisaje De esta misma localidad Hasta del mismo mar Pero se cuenta Que sobre ella Existen agujeros Que son profundos Y que muchos animales Nativos de aquí De esta zona Han caído En esos agujeros Y no se le ha visto jamás Y estos agujeros Se encuentran Como cubiertos Con el musgo Entonces uno no los ve Y cuando pasa Simplemente desaparece Y no sabe Si es que quedará Entre medio de esta roca Pero se dice Que arriba La parte es muy peligrosa Este es un lugar Que en estos momentos Está completamente solitario Aquí el piso Es la misma arena Que está afuera Pero se encuentra Como húmeda Puede ser Que quizás sean Las gotas de ahí arriba Las que están cayendo O también puede ser Cuando hay marea alta El agua llegue por aquí Y comienza A bordear todo esto Hasta poder llegar A la salida Aquí ya comienza El viento Porque nos estamos aproximando Allá se ve La salida del mar Y miren Aquí hay como acerrín Ah no amigos De verdad Yo pensé que era acerrín Hasta aquí Esa cabeza Que está ahí Miren aquí Como pueden ver En la roca Hay como otra roca Sobre esta roca Como si esa roca Que está ahí Estuviera pegada Sobre la otra Aquí hay como una escalera Ah no Es como para colocar velas Ay 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 si Ahí hay un pájaro Ay Era un pájaro Un murciélago No sé si lo alcanzan A ver en la cámara Ahí se fue Volando por allá Oh me dio miedo Me dio miedo amigos Porque estoy completamente solo En este lugar Y miren Como que lo alumbré Y salió volando Miren esas cavernas arriba Ya no hay luz Hacia arriba Bueno En ninguna parte hay luz Sino que simplemente Son los agujeros De la entrada De las salidas No sé si se dan cuenta Pero el agua Como que comienza desde ahí Como que no está húmedo Como que está blanco Y como que caen esas gotas Directamente hacia acá Esta es la parte peligrosa Como les dije El agua puede entrar por allá Y yo en este minuto Puedo estar aquí Y si sube la marea Viene el agua corriendo Desde allá Y aquí simplemente Me arrastra Directamente hacia allá Y no tendría ninguna escapatoria Quizás trataría de afirmarme De estas rocas Que están acá Pero como son muy resbalosas No sé No yo creo que directamente Me iría para allá Si algún día Llegan a visitar este lugar Por favor Hacerlo con bastante precaución Yo en estos momentos Me estoy acercando aquí Porque veo el mar desde allá Y no veo que llegue Hasta acá Hasta tan arriba Esta agua está Uy está congelada Está bastante helada esta agua Arena negra Como se forman aquí las cositas Con la misma agua El mar en estos momentos Está bastante furioso Allá afuera No sé si lo alcanzan a ver Pero el mar está Pegando saltos Muy grandes Está bastante bravo Imagínense Con marejada Mucho más alta Muchas personas De acá De los alrededores Han contado De que se han perdido Personas aquí Aunque suene terrible O lamentable Pero es una realidad Bueno Como también es de saber En ciertos lugares Como estos Que se encuentran Como un poco Terroríficos Es un lugar solitario Un lugar en donde Muchos de las personas Antiguas También creían En muchas leyendas Que contaban Las primeras personas Que habitaban En este lugar También existe una leyenda Y que más o menos Se las voy a comentar Antiguamente En este lugar Habitaba una serpiente Que era una mujer Que fue convertida En serpiente Por culpa de una bruja Y esta serpiente Era bastante grande Y recorría Cada uno De estos sectores Y justamente Arriba Se paraba A tomar el sol En los días Que estaba bonito Y mucha gente Del pueblo La veía Y le temía Porque era una serpiente Entonces un día Una persona valiente Dijo Voy a acabar Con esta amenaza Y vino a este lugar Para poder acabar Con ella Pero cuando Se la encontró Frente a frente Ella la habló Con una voz Muy tierna Y le dijo Que no le hiciera daño Y justamente Ahí le comentó Que si era así Como serpiente Era producto De un hechizo Y que solo Se rompería Con el verdadero amor Entonces este hombre Le comenzó A tomar bastante cariño A esta serpiente Porque le hablaba De una manera Muy delicada Y un día Vino a este lugar Y él se comenzó A acercar a ella Y como ella Era una serpiente La comenzó a abrazar Y se sintió Muy ahogado Entonces él Se desesperó Y lamentablemente Apuñaló Todo su cuerpo Y esta serpiente Muy triste Se arrancó Y se escondió En alguna de estas cuevas Y este muchacho Salió corriendo Unos días después Vino a este lugar Y encontraron A una mujer Muy bonita Que estaba Ahí toda Apuñalada Y ahí le hacen La referencia A la leyenda De que efectivamente Quizás Esta serpiente Vivió en este lugar Y que fue Producto de un hechizo Porque realmente Era una princesa Pero bueno Son cosas que se cuentan En el lugar También dicen Que antiguamente Se veían flores luminosas Que salían de aquí Pero como les digo Son leyendas Son historias Yo en este minuto Me encuentro Completamente solo No he visto Ningún culebrón No he visto Ninguna serpiente Simplemente Si da un poco de miedo El mar que suena A cada rato Por allá afuera Y estas grandes rocas Que si uno las mira Hacia arriba Piensa que en cualquier momento Quizás se puede caer Un pedazo Se puede romper algo Y bueno Ese es el peligro En el que en este momento Yo le tengo más temor Si nos vamos a la leyenda Quizás esta serpiente Se vino a esconder Por alguno de estos puntos Y ya después La encontraron Totalmente muerta Pero ya convertida en humano Todas las peras Todo el techo Es de la misma forma Acá tenemos partes blancas Es una gran caverna Un lugar bastante impresionante Me refiero a la estructura Como está Bueno No confeccionada Porque esto es algo natural Pero Esos agujeros Quizás Cómo se habrán hecho O por qué motivo Es como si fuera Un morro de arena Y uno pasar a la mano Y empezar a hacer agujeros Así tal cual Pero en vez de arena Esto es una roca Que no es fácil de romper Hace 500 millones de años atrás Pero como les digo También es un lugar Bastante peligroso Es un arma de doble filo Lamentablemente Hay personas Que si han perdido La vida en este lugar O que simplemente Ya no los han encontrado Quizás suene terrible Pero es la realidad Y miren Yo ya me alejé de allá Y ya estoy pronto A salir De esta Iglesia de piedra Es muy distinta La parte de adentro Que está húmeda Con la parte de afuera Que está totalmente seco Si esa agua Proviene desde ahí arriba Como que atraviese la roca Pero también debería correr Un poco de agua Por aquí a los lados Miren la roca que está aquí Es como No sé Como del desierto ¿No? Quizás cuántos años exactamente Debe tener esta roca Que está acá Este pastito Es como un muco Pero blanco Inserto en esta roca Piedras que hay aquí En este sector No todas son del mismo color Acá tenemos verde Que es el producto del mugo Pero miren Por ejemplo Esta es roja Totalmente roja Acá tenemos un pedazo Aquí tenemos como negro Café De verdad Se ven muchos colores Aquí en esta roca Me encuentro Entre medio De una De dos rocas Que se encuentran fuera Ya se escucha Un eco Para arriba Igual se ve un poco Fantasmal También al igual Ahí Se puede ver El agua Que corre De algún lugar De arriba Corre agua Y miren Estoy bajo esa roca Se cae esa roca Se nos bajó Ahora estoy bordeando Esta iglesia Y por acá Sí que se ve bastante lindo La vegetación Cuelga desde esas rocas Y llega aquí Miren Y miren Miren por acá Hay una cueva Y es como que esta roca De aquí arriba Haya caído Sobre la otra No, no Que pone este lugar Pero estos son los tipos De agujeros Que están conformados Aquí por esta roca Este tremendo tronco Que está aquí abajo Ahora si usted me pregunta Cómo llegó este tronco Aquí Porque para allá arriba No tenemos ningún árbol Como que se haya caído Así que a lo mejor Lo pusieron aquí Para que no pasen Puede ser eso Quizás Este túnel O no sé Como pasadizo Que acabamos de pasar Pasa directo O sea Se alcanza a ver el final Pero para allá Suena el mar Así que nos vamos a acercar Un poco más allá Esto ya es por fuera Pero para que también Conozcamos La parte del contorno O lo que rodea Esta gran iglesia Pero miren Esas rocas Que se encuentran acá Además de esos palos Que están como sospechosos ahí Como que nos cuadra El palo Con las rocas gigantes Que están acá Pero por algún motivo Estarán amontonados Pero miren Esa inmensidad Esa gran roca Que si bien No creo que alguien La haya traído Desde allá Si bien ahí arriba Está como la marca De que le falta el pedazo Y aquí abajo Tenemos ese pedazo Es como si cayeran Esa roca Desde ahí Hacia abajo Y yo pasé por ahí Miren aquí Como pueden ver Está la arena Están quedando mis huellas Ahí en la playa Se ve un poco bravo Y si recordamos Por donde entraba el mar De esta iglesia Estaba a un costado De este lugar Entonces lo más probable Que a lo mejor Si podamos verlo Si es que la marea No está muy alta Obviamente Porque también vamos A tener el cuidado necesario Porque no queremos Que sea el último video Con los cálculos amigos Esta entrada Debería estar allá El agua como que llega Justo, justo, justo Justo ahí Estoy observando el mar Hace rato No alcanza a llegar Hasta aquí arriba Pero igual da miedo Que no sé Uno cruza para allá Y pueda venir Una ola gigante Y no sé Aprovechando que la ola Está por allá Pero aquí Los pies igual Se hunden En el suelo Miren Miren, ahí viene una ola Llegó hasta aquí Amigos, miren Si hubiera entrado Para allá Lo más probable Es que no lo hubiera contado Yo estuve aquí parado Durante todo el rato Y de verdad Esa ola no llegaba Hasta donde está llegando ahora Me acerqué un poco Para allá Y de repente Vi una ola muy gigante Y empecé a correr Llegó hasta aquí arriba Es imposible pasar para allá Por seguridad No lo vamos a hacer Miren amigos El pie quedó totalmente mojado Estoy como entre medio De una cueva Para poder hablar Porque el viento Es demasiado fuerte Pero demasiado fuerte Como les dije Por la madre naturaleza No podemos jugar O sea El mar en estos momentos Se puso muy bravo Y me causó extrañeza Porque yo lo esperé Y nunca llegaba Hasta la piedra Avancé como 5 pasos Para allá Para poder acercarme Y esta agua Se puso como furiosa Y empezó como a avanzar Muy rápido Y me mojó hasta los pies Entonces por seguridad No voy a pasar para allá Pero esa es la parte De la entrada Que se veía desde adentro Esta piedra que está aquí Es la que nos lleva Un poco más arriba Para poder conocer Esa vegetación Que cubre Esta iglesia de piedra Acá parece como si fuera piedra Y ahí arriba Parece como si fuera una jungla Como si fuera lleno de pasto Lleno de árboles Todo esto es completamente de piedra Pero esas ramas crecieron Por algún otro motivo Ya aquí al comienzo Podemos ver la misma piedra La mismo dibujito Todo igual De estos arbolitos Que se encuentran acá Que deben ser los mismos Que están allá arriba Pero en grandes cantidades Y aquí ya está creciendo Y quiere crecer Y lo más probable Que quiera tapar Todo esto que está aquí Aquí se ve como un camino Hacia arriba Los pájaros Miren El viento de verdad Es muy fuerte acá Y ese pájaro No se puede ni mover Ahí se lo lleva el viento Se lo lleva el viento Aquí a los pájaros Aquí hay como una huella Y el tipo de árbol Que tenemos acá Miren Nunca lo había visto Este también crece acá Pero lo raro Es que aquí podemos ver Que hay tierra De alguna forma Llegó esta tierra acá Que hizo posible Que hizo posible El crecimiento De estos árboles Miren esta Es un sendero Que ya de aquí Ni siquiera vamos en la mitad Tal y como decía la historia Se puede ver una vista hermosa Parte de la zona Pero entre medio De todas estas ramas Existen agujeros Que uno pisa Y como uno ve Se va para el fondo abajo Y ya no puede salir más Se puede seguir subiendo amigos No se ve tan complicado Pero sí Es bastante alto Seguimos subiendo Y déjenme decirle amigos Que voy como en la mitad Y ya siento que el aire me falta Estamos comenzando A estar en una altura Ya bastante complicada Y recordemos que esta Tiene una altura de 40 metros Sería como un edificio De 20 pisos Aproximadamente Yo estoy sobre la tierra Que está acá Y eso ya es árbol Lo más probable Que ahí ya no exista piedra No exista nada Sino que sean solo Las ramas largas Si yo piso para allá Lo más probable Que caiga hacia abajo Falta solo ese poquito Para poder llegar A la punta de arriba Ya no queda nada Y hemos llegado por fin A la parte de la cima Y miren la vista Todo completamente hermoso Se siente un lugar Pero muy tranquilo Solo está el viento Solo se escuchan Las olas del mar Y aquí estamos Entre medio de todas estas ramas Espero que se escuche bien esto De aquí para abajo Hay huellas Que llevan hasta esas rocas Que están allá Pero están sobre Esta iglesia de piedra Si pueden ver Allá abajo está la entrada Para este otro lado Es en donde el agua No me dejó pasar Aquí se ve una vista Pero espectacular Ahí está todo el océano Allá está parte De Kokkechura Es un lugar Completamente tranquilo Y me da a entender Quizás que este lugar También puede haber sido Santo En los momentos antiguos Porque de verdad La naturaleza Entrega una tranquilidad enorme Sobre lo más alto De este lugar Y precisamente Donde se ven Estos arbustos Es en donde se ubicaban Quizás los agujeros Que decía la historia Y que estos animales nativos Venían a comer el pastito Y después ya simplemente Desaparecían Así también puede pasar Con los seres humanos Con nosotros mismos Que andamos Curioseando quizás Por allá Me estoy agachando un poco Porque el viento Es demasiado fuerte Es un lugar Bastante mágico Bastante bonito Yo diría que la naturaleza En este lugar Se nota Pero al 100% Y ahí le encuentro La razón Quizás a los pueblos Primitivos Que esta piedra La nombraban sagrada Porque aquí simplemente Se escucha el viento Se escucha el mar Las aves del cielo Uno que otro Animalucho Que anda por ahí Es una paz enorme Así que para mí Este lugar Tiene excelentemente Bien puesto La iglesia de piedra Miren amigos Esta planta Es como la manzanilla ¿O no? A ver Permiso Saqué una hojita La voy a dejar ahí No, no se puede Se cayó No fue mi intención Disculpa Blanquita Acá tenemos flores rojas O moradas Acá seguimos teniendo Otro tipo de flor Flores amarillas No sé si será más A ver No tengo olor Estoy resfriado parece Y miren Esto que está acá Tiene como una pinta de menta A ver No, pero no hay menta No sé qué es lo que es Ya ha llegado el momento De bajar De retroceder Ahora lo que sí La bajada Es un poco más complicada Se los digo Porque de aquí Ahora se ve para abajo Como un abismo Y no es lo mismo Subir que bajar Pero espero Hayan conocido Y les haya gustado La vista espectacular La naturaleza Que se genera Que había No, es algo Totalmente mágico Así que voy a bajar Muy, pero muy feliz De este lugar Solo está el Jota móvil ahí Había llegado Un auto rojo Que se fue Y yo voy a descender De este lugar Miren como se ve para abajo Ya vamos a mitad de camino Y las gaviotas están felices Porque me voy O porque subí No sé Yo creo que porque me voy Ya queda menos de la mitad Ya se van a acabar Estas ramitas Que están aquí al lado Ya va a comenzar La piedra pelada Que está ahí Pelada me refiero al Pelado me refiero al A que no tiene pasto No tiene nada La piedra vacía Mejor dicho Aquí ya llegamos amigos Allá abajo Para que se orienten Allá está la entrada De la iglesia de piedra Por acá subimos Estábamos sobre esa parte De ahí arriba Y para este otro lado Estaba la playa Por donde pasamos Ahí donde está ese agujero Ya estamos llegando abajo Y este es el resultado De todo lo que se dio acá Pero como les digo Valió la pena Amigos Ya bajamos desde ahí arriba Y ahora queda Este último salto mortal Es un salto con pirueta Doble Carnero Allá voy Se cayó la cámara Por fin ya Pisando tierra firme Bueno No tan firme Porque estamos en la arena Y los pies se hunden Pero Ya hemos recorrido Completamente esta piedra Bastante feliz Muy feliz Y si pueden ver El sol está ahí arriba Y yo sigo con chaqueta Es que el mismo viento Hace que no le dé A uno calor O eso es lo que siento yo Pero ni siquiera Estoy transpirando Nada Es como un lugar Bien mágico Como pueden ver Fuera de esta piedra Que hoy es considerada Como la iglesia de piedra De esta zona Y que también pudimos conocer Lo misteriosa Que también es por dentro Que es completamente De piedra Y a la vez Es tenebrosa Pero también La semejanza Que tenían los primeros indígenas En sus creencias Con la creencia De hoy en día Antiguamente era una piedra sagrada Hoy es una piedra santa Y lo pudimos comprobar También con todas las plaquitas De los gracias por favores Concedido de la gente Que quizás viene a este lugar Y la considera realmente Como una iglesia Y como un lugar privado Para poder pedir Cosas que finalmente Se le cumplen Así también la pudimos Recorrer por fuera Tratar de ir a ver La entrada Que daba con el mar También pudimos subir Esta roca Y poder ver Cómo está construida Cómo está conformada Por la parte de arriba Y así como decían También las personas Antiguas de este lugar Entre medio De todas esas ramas Que estaban arriba Lo más probable Que sí existan agujeros La verdad Una gran vivencia El haber recorrido Completamente esta roca El haber entendido Muchas cosas Algo muy genial Que viví Una gran experiencia En este lugar Así que le voy a poner Término a este video Muchas gracias Si llegó hasta este minuto Y pudo vivir esta aventura Junto a mí Espero le haya gustado Haya aprendido Y haya rescatado Algo bonito Algo bueno De este lugar Y como les dije Es un arma de doble filo Si vienen a este lugar Hay que hacerlo Con precaución Porque el riesgo Puede ser bastante grande Así que eso Muchas gracias por todo amigos No olviden darle like A este video No olviden suscribirse A mi canal Agradecido por todos Los comentarios Los me gusta Por todo el apoyo Que me dan Todos ustedes Mi comunidad Estoy totalmente agradecido Y recuerden Que ahora estoy En el sur de Chile Así que lo más probable Que los próximos videos Sigan saliendo De esta hermosa parte del sur Cuídense mucho Que estén bien Y gracias Por todo ese apoyo Nos vemos El próximo fin de semana Con un video nuevo Abrazos Cariños Que estén súper bien